Un centenar de personas participaron en una marcha pacífica en el centro de la ciudad de los Andes, apoyando a los estudiantes en sus peticiones de una mejor educación y gratis. Dirigentes, políticos y estudiantes marcharon para exigir al gobierno las reformas educacionales que necesitan y por las que han luchado en el último tiempo. Nosotros estamos muy contentos por esta convocatoria, porque esto es un mentiz a las triquiñuelas, las triquiñuelas, diría yo, del señor Lavín, que trata de parar el movimiento utilizando sus terfugios que no corresponden a su calidad de ministro de Educación. Él simplemente no quiere enfrentar la situación, piensa que cortando las clases, enviando a los alumnos a vacaciones, amenazando a los profesores y a los trabajadores, ellos pueden ganar. Así no van a ganar nunca. Nosotros creemos que hoy día es el día de que el país entero, no solamente los actores directos de educación, sino los actores sociales, políticos, religiosos en general, nos pongamos a conversar qué educación queremos para Chile. El presidente del Colegio de Profesores, además, enfatizó en el mal funcionamiento de la educación y que ésta debiera ser financiada por el Estado como derecho para todos. Y la educación que se precisa para Chile no es la educación que hemos tenido en estos últimos 30 años, que es una educación segmentada, empobrecida, con mala formación académica en muchos casos, en general, una educación donde toda la carga se le da a los profesores, a los trabajadores de la educación y a los padres y el Estado se ha desentendido. Nosotros creemos que hoy día, como ocurre en el mundo entero, el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Porque este es el único país donde el 85% de los costos de la educación lo asumen los padres, no lo asume el Estado. No se descarta la idea de adherirse a más movilizaciones y al Colegio de Profesores así lo dispone, y seguir apoyando esta causa que busca el fin del lucro y mejores condiciones de educación para todos los chilenos.